La Carta Cabal La Carta Cabal La Carta Cabal La Carta Cabal Anunciando su llegada Enfrente a la presidencia La gente ya lo esperaba En Juárez ganó el concurso De esa famosa charreada Charras de Valparaíso Igual juquillas triunfaban En Jalisco y Zacatecas Su muerte se lamentaba Lo llevaron al panteón Y la música tocando Su esposa iba a su lado La pobre iba llenando Y su caballo a la sal Sus niños lo iban montando Adiós con sus familiares De Maurito Talamantes De Chicago y California De Lembe y otros lugares Aquí termina el corrido De Mauro y Carlos Virales